El CONACYT ha dado a conocer un nuevo reglamento para otorgar becas de posgrado a estudiantes que quieran superarse. Una de sus características, dice, es que se va a dar prioridad a las universidades públicas. Un poco, supongo, bajo la idea de que las universidades privadas proyectan ideologías ajenas a la idiosincrasia de los mexicanos y de la 4T. Pero el otro elemento es todavía más interesante. Dice que buscará que sean solo para proyectos prioritarios. Y uno, bueno, pues entiende que si alguien va a hacer una maestría sobre la resistencia polaca en la Segunda Guerra Mundial, pues esto no sea un tema prioritario para México. Pero ¿quién va a definir, quién va a decidir qué es prioritario y qué no? ¿Dónde van a quedar las ciencias exactas? ¿Dónde van a quedar las investigaciones de frontera? Es una pregunta, porque deja la impresión de que no va a ser un grupo de científicos quienes decidan qué es prioritario o no. Si no, será una decisión política tomada centralmente desde la Secretaría de Educación Pública. En otras palabras, será una decisión político e ideológica saber a quién le van a dar becas y a quién no. Honestamente, se trata de un error que tendrá graves consecuencias en el futuro de la ciencia y la educación en México.